Con un perico lavado, un mini draco terciado Con la gorrita de helado, la areña no me he cortado Vino con las valenciaga, si antes no cargaba nada Nomás le brilla la cara cuando sale a champear Un trago de clase azul, rolandos y otro bagul Primo variase forjando, que esta madre va pa' largo Y una rosita pastel, las morritas fuman babe Paseándose por el 10, con Paula de aquí ando al 100 Turisteando por París, de Morroco es el hachís Envolvada la nariz, la vida es perfecta Saludazos para el 10, varios compares con él Las fiestas se ponen bien, ya nos ha tocado ver Con la gorrita de helado, la areña no me he cortado En un carrito blindado, cuando sale a champear Un trago de clase azul, rolandos y otro bagul Primo variase rolando, que esta madre va pa' largo Y una rosita pastel, las morritas fuman babe Paseándose por el 10, con Paula de aquí ando al 100 Música 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 Música